Toro Mata 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 un alí y un toro mata, toro mata, no mancera y toro mata, toro toro polí toro mata, alí y un toro mata, toro mata, no mancera y toro mata a toro no, no le permite, a sal lealti que a bichiche y toro mata, toro toro solí a toro no, no le permite, a sal lealti que a bichiche y toro mata, toro toro solí toro mata, toro mata, toro mata, no mancera y toro mata, toro toito toro mata, toro mata, toro mata, toro mata, no mancera y toro mata ¡Vamos a hablar! ¡Ay, hasta huelero enero aquí! Baila bose, bose ¡Ay, dos a que lo malasí! Baila bose, bose ¡Albeyo, carajo! Baila bose, bose ¡Hala, pone, 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 ponle, ponle ya! Baila bose, bose Ay, María, huelga, 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 huelga Ay, la bonté, bonté Todo matay, todo matay Ay, la bonté, bonté Hay quien sabe tener aquí Ay, la bonté, bonté De lo que trajo es el bala Ay, la bonté, bonté Adelante, conde, conde, conde Ay, la bonté, bonté Mañana con menos carne Ay, la bonté, bonté Ay, la bonté Ay, la bonté, bonté De lo que trajo es el bala Ay, la bonté, bonté Toda, conde, conde, conde Ay, la bonté, bonté Ay, María, huelga, huelga, huelga Ay, la bonté, bonté Por matay, por matay Ay, la bonté, bonté Adelante, conde, conde, conde A la bonté A la bonté Ese neguito que caraba allí Ay, la bonté, bonté María, la abuela, a la bote, 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 bote Pero que quien pago es tener aquí ¡Fernando Mariano! Música ¡Fernando Mariano! ¡Fernando Mariano! ah 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 Ayer te vi pasar con ella el brazo Y sí, que tú lo notaras, te seguí los pasos Ayer pude comprobar que tú me mentías Así es donde creer que no las quería Ay, tú me asegura, a verme las penas Quiero desangrarme hasta que me muere No quiero la vida y si es realmente ajeno Pues sin tu cariño no vale la pena Ay, tú me asegura, a verme las penas Ay, tú me asegura, a verme las penas Dime por qué me has engañado Si todo lo que tú has querido Yo siempre te lo he dado Por qué te burlas de mí, amorcito mío Por qué después que tanto te he querido Me das tan malvado Ay, tú me asegura, a verme las penas Quiero desangrarme hasta que me muere No quiero la vida y si es realmente ajeno Pues sin tu cariño no vale la pena No vale la pena No vale la pena